¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Suscríbanse para no perderse ningún video. Aquí en la descripción van a tener el link de Debea Hosting y el link de Zongoda. Y van a tener también el código de descuento para Debea Hosting con un 10% de descuento en cualquier servidor VPS o hosting de Minecraft. Dicho esto, ya está dicho todo. Vamos a ver este plugin muy chulo. Aquí estamos con Grandulon y con Gordon Flansin como siempre, nuestros fieles compañeros. Yo les traigo un plugin llamado, como habrán leído en el título, GodKids. Es un plugin completamente gratuito que lo pueden encontrar en Spigot. Vamos a ver un vistazo rápido. Vamos a hacer así. Un momento chicos que acá tengo que acomodar esto ahí. Y este es el plugin GodKids. El creador es Koning Davinsky. Si no me equivoco, así se dice. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Es un interfaz que a través de un menú vamos a poder configurar y crear kits, agregar kits, crear diferentes cosas. Y se pueden poner carteles. También está muy chulo. Es compatible con todas las versiones de Spigot desde la 1.7 en adelante hasta la 1.12. Y próximamente para la 1.13 también va a estar disponible. Así que dicho esto, vamos a ver directamente. Vamos a pasar para aquí. Activamos esto. ¿Y cómo creamos o editamos? Es muy sencillo. El primer comando que tenemos que saber es el comando barra GodKids. Ese nos va a desplegar un menú de ayuda, un help. Y acá nos dice cómo crear, cómo eliminar un kit, cómo editarlo. In-game. Ojo aquí, no tienen que entrar a config ni nada. Muy intuitivo y muy sencillo. También tenemos los settings, el gui y para set inventory, para verlo desde el inventario. Y colocar los ítems también. Esperen que tenga un gallo. Siempre tienen que pasar un maldito gallo por mi garganta en los videos. Y bueno, luego tenemos aquí el preview kits, ¿ok? Para poder previsualizarlo. Vamos a ver muy sencillo esto, cómo lo hacemos. Barra GodKids. Todo junto. Espacio. Vamos a poner create. O bueno, si quieren les muestro el primer uno que he creado de ejemplo. Vamos a poner barra GodKids. Preview. Vamos a poner Gordon Flon. Así le he puesto yo el primer kit que he creado para que lo veamos. He puesto God en vez de God. Ahí está GodKids. Sería el kit de Dios traducido al español. Y como verán, he creado un kit con todo diamante. Unas manzanitas encantadas, doradas, de las de Notch. Y luego tenemos un arco y un par de flechas. Este sería modo de ejemplo, ¿ok? Ya van a ver la... ¿Cómo se llama esto? La infinita cantidad de cosas que podemos agregar dentro de los kits, ¿ok? Se le puede editar el nombre. Todo in-game. Se le puede editar el lore, el color. Bueno, vamos a ver cómo se hace, ¿ok? Nos vamos a ir para atrás. Vamos a poner back. Como verán, acá en GodKids tenemos uno de foul. Que ya viene por defecto. Si le hacemos click nos da esto. Que es el kit básico. Nos da tres bifes. Y bueno, un set de herramientas y armas todas de madera. Y si yo hago click aquí en el kit Gordon Flon. Si escuchan llorar a alguien, es mi gato. Que está allá atrás molestando. Y luego tenemos aquí el kit Gordon Flon. Que es el que yo creé que como verán me entrega todo esto. Bueno, esto es muy sencillo de configurar. Como verán, al cliquearlo también automáticamente nos va a equipar con los ítems. En este caso me ha puesto todo de cuero. Vamos a sacarnos nosotros esto así. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner barra clear. Y vamos a sacar primero del inventario las cosas que queramos que tenga el kit. Pongamos, a ver, unas pociones. Y vamos a poner pociones de daño. Unas arrojadizas. Vamos a poner de... A ver. ¿Qué más podemos poner? Estas de daño instantáneo. Poción arrojadiza de invisibilidad. Bueno, ahí está. Esas tres pociones. Vamos a poner armaduras. Podemos poner encantadas también. Se puede poner cualquier tipo de armadura. Yo en este caso, a ver, para cambiarlo un poco voy a poner todo de hierro. Vamos a seleccionar así. Y vamos a poner una espada. Que esta solo tenga espadas, ¿ok? Y vamos a poner una espada de diamante, ¿ok? O a ver, una de hierro. Ya que estamos haciendo todo de hierro. Este sería el kit. Supongamos que yo quiero crear. Entonces vamos a poner barra gotkit, espacio, create. Y el nombre del kit. A este kit le vamos a poner grandulón, ¿ok? Ya tenemos uno de gordo inflado. Vamos a poner grandulón. Grandulón. Le damos a enter. Nos va a decir aquí abajo en el interfaz que el kit grandulón ha sido creado exitosamente. Barra gotkit. Esperen que me voy a acercar un poco más aquí. Gotkit. Eh... Gotkit. Edit. Espacio. Vamos a poner el nombre del kit. En este caso era grandulón. Le damos a enter. Y si no va a abrir este menú editor, o sea, lo podemos editar in-game. Lo cual está una pasada. No hay que reiniciar. No hay que entrar a config. Nada molesto. Todo se puede hacer desde el inventario que es lo más importante. Eh... Aquí vamos a poner setkit permission. Nos va a pedir que escribamos el permiso. En este caso le voy a poner kit.grandulón. Ese va a ser el permiso. Como verán... Que me falta el aire. Me ha quitado. Como verán, nos va a decir acá que el kit grandulón ahora tiene el permiso kit.grandulón. ¿Ok? Ese es el permiso que van a necesitar los usuarios para utilizarlo. Vamos a volver a poner barra gotkit. Espacio edit. Espacio el nombre del kit. En mi caso es grandulón. Y vamos a ponerle el cooldown. Cuando dice menos uno. Ahí abajo dice current cooldown menos uno seconds. Es que no tiene cooldown. Se lo puede reclamar las veces que uno quiera. Yo les recomiendo que aquí hagan click. Y le pongan mínimo 60 segundos. Que sería un minuto. Este es el tiempo en segundo. Todo desde el chat. Tienes que poner ok. Yo voy a poner 60 segundos para que sea de prueba. Volvemos a poner el kit edit. El comando por supuesto. Este es el kit. Acá me dice el nombre del kit que estamos editando. Aquí vamos a editar el icono. Acá se puede editar el icono. El lore que sería la descripción del item. Y también el nombre ok. Primero vamos a poner el lore nosotros. Hacemos click aquí. Y ahora ponemos. Este kit es digno de gigantes. En honor a grandulón. Le damos a enter. Y ya se habrá agregado. Luego volvemos a editar. Nos vamos aquí a edit. Y como verán ahí abajo dice. Right click to preview the kit. Y abajo dice este kit es digno de gigantes. Bien. Vamos ahora a colocarle el icono. Que va a representar a nuestro kit de grandulón. Vamos a buscar un icono nosotros. Hierro. Vamos a buscar esto. Así. El bloque de hierro. Y lo ponemos ahí bien. Entonces ponemos edit. De nuevo. Vamos aquí. Y hacemos click en el medio. Y perdón. Reemplazamos el papelito. Ahí pues. Entonces ese va a ser el icono del kit. Ahora a continuación vamos a poner el display name. O sea el nombre con el que se va a visualizar el kit. Hacemos click ahí. Y se pueden poner colores. Se voy a poner en blanco. Haciendo honor al hierro y al color blanco de grandulón. F y en bold es la L. Soporta formato de colores y todo eso. Y le vamos a poner grandulón. Ahí. Le damos a enter. Y nos va a decir ahí que el kit se ha agregado. Y se ha guardado con el nombre grandulón. Vamos a ver que todo esté bien. Hacemos click aquí. Y si ahora apuntamos aquí. Como verán dice. Current display name. Grandulón dice. Ven en blanco y en bold. Dicho esto ya tenemos editado la parte del icono. Lo estético por así decirlo. Vamos a seguir editando. Y nos vamos a ir ahora sí a lo más importante. A lo más chulo. Vamos a hacer click aquí en kit items. Y como verán me ha tomado todos los ítems automáticamente que tiene en el inventario. Lo cual está muy bueno. Si quieren ustedes pueden seguir agregando cosas. Yo por ejemplo puedo agregar aquí de nuevo más pocioncitas. Así también pueden cambiar el orden. Esto lo pueden poner así. Como ustedes quieran. La verdad está una pasada. Ahí bien ordenadito. Y le damos aquí a save. Como verán aquí abajo en el interfaz me va a decir. Got kit. You set the kit items. O sea que hemos guardado los ítems para el kit. Ahora como lo vemos. Barra got kit. Espacio preview. Espacio grandulón. Le damos a enter. Y como verán. Aquí están todos los ítems que habíamos puesto. Bueno se han vuelto a ordenar. De la forma a ver si se ordenan en forma lineal. Y bueno vamos a darle a back. Y acá entonces tenemos el default que ya lo vimos. El kit de Gordinflon que puse un pollo. No era Gordinflon. No te enojes. Gordinflon es un pollo pelado sin cabeza. No es que esté muerto. Guiño guiño. Y aquí tenemos el de grandulón. Entonces de esa forma se van a ir agregando todos los kits. Y la verdad está una pasada. Y sin lugar a dudas le va a dar un toque único a su servidor. Y lo va a hacer destacar de entre los demás. Un plugin nuevo muy sencillo de utilizar. No tienen que configurar nada. No tienen que editar nada. Se hace todo in-game como habrán visto. ¿Ok? Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y para vos crack que sos nuevo. Esta es la primera vez que ves uno de mis videos. Te comento. La programación de mi canal es la siguiente. Todos los días lunes, miércoles y viernes subimos en Chulam el Server. Con todos estos plugins que estamos viendo. La serie ya no se llama Enchulam el Server. Pero tengo un montón de videos donde explico plugins y todas esas cosas. Subo plugins, subo mapas, subo configurando el Boycraft. Que ya he subido el capítulo número 2. De cómo hacer su tienda online gratuita. Gratuita para empezar a remunerar con los servidores. Que es lo que importa realmente. Porque si no, no podemos mantener. No podemos pagar máquinas. No podemos pagar dominio. Bueno, en fin. No se puede pagar a los administradores. Todo el tiempo invertido. Tiene que ser reedituable. ¿Ok? Su like, comentario y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau, chau. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Dale a like!